¿Hasta dónde piensas llegar? Hasta donde sea necesario. ¿No te da miedo? ¿De qué? ¿De las consecuencias? ¿Tendrías miedo tú? ¿Yo? Oye, ¿qué pidió Ernesto? Champán, mi amor. Ya hasta se me había olvidado que tenía. Nadie me lo pedía. Vaya, qué suerte tiene la nueva. Creo que me va a dar a ganar mucho dinero. Estás muy animada con ella. Es que no te imaginas cuántos clientes me han preguntado quién es. Me imagino. Si hasta te has olvidado del escándalo que se acaba de armar hace un momento por su culpa. Bueno, no tiene tanta importancia. No llegó a tanto. Una silla, una mesa, dos, tres vasos rotos. Cosa de todos los días. Ten cuidado, Zoraida. ¿Por qué? Hay mujeres que traen mala suerte a estos lugares. Y la nueva puede ser una. Cuídate. No se va a llamar otro de un escándalo peor y te obliguen a cerrar la cantina. Ay, qué pesimista. Acuérdate de lo que te digo. Que esa mosquita muerta te va a causar muchos problemas. Yo sí, aunque no sería capaz de quedarme a solas en ningún lugar con un hombre. Es peligroso. Ay, hermanita. Si de eso pides tu limosna. Por Dios, Dulcina. Ay, le hiciste enrojecer de la pena. Ay, es que mi hermanita es muy tímida. Chapada a la antigua. Yo en cambio soy moderna. Muy moderna. Sin inhibiciones. Con tal de lograr mis propósitos, llego a lo que tenga que llegar. Y puedan estar seguras que esos días en mi casa de campo consigo como sea que Ricardo olvide a la salvaje. Ay, yo no sé ni para qué pidió eso. ¿Para que te inicies con suerte en tu trabajo? Es que yo me imagino que usted no acostuma a tomar eso, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero por ti vale la pena la excepción. El necio ese que... Usted le dio sus trompadas, me había invitado también, pero pues ya parece que voy a estar aceptando todo lo que los demás le dé la gana, ¿no? ¿Sabes, Rosita? Mira, el champán es una bebida muy intencionera. Es como... Es como una mujer bonita. Pasa a nuestro interior con facilidad y luego... se nos sube a la cabeza y nos hace dar tras pies. ¿No hay peligro de que a usted se le suba a la cabeza? No sé. Antes creía ser muy fuerte. ¿Y qué pasa, don Miguel? Tendría que ponerme a prueba. Vendamos. Y debe... Usted es de terco, oiga. Esto que se me alcanza, ¿no? Vendemos en primer lugar por el amor, es algo por la salud. Y en tercer lugar, porque todos tus deseos se cumplen. Y por último, ¿por qué? Porque tengas éxito en este desagradable trabajo que hace el hijito. Si me compro un chiquito, aunque sea una bolsita, no hay que ser. Gracias, señorito. De verdad es que es usted todo dar. Que Dios la bendiga. Ella. Tiene que ser ella. Dios mío. Ponle en mi camino. Que mañana encuentre a mi hija. A mi hija. Que perdí hace tantos años. Oye con mi Rosita, Tomasa. Oye lejos. Donde el rencor y el orgullo de mis padres no puedan alcanzarla nunca. Virgencita. Te hice una promesa. Ayúdame. Ayúdame por tu hijo. Me parece muy suave, pero es engañosa. Por eso te digo, Rosa, que es como... como una mujer. Ay, qué carnal. Mire que comprar a las mujeres con una bebida. Tú no la has probado siquiera. No, mejor ahí la dejamos, ¿sí? Rosita. No sabes nada de esta vida, ¿no? Ya aprenderé. No te encapriches de seguir aquí. Esta vida es mala. Para usted no debe serlo mucho ya que está metido aquí. No entiende, merdosa. Tú pareces ser una muchacha inocente. No es lugar para ti. Rosa. Puedes considerarme un amigo, de verdad. ¿Tan pronto? A veces las amistades y los grandes amores nacen así. De pronto, a primera vista. Bueno, si usted lo dice. Mira. Voy a seguir el consejo de la tequila. Voy a tratar de conseguirte un trabajo decente, ¿eh? Híjole, mire. De veras, si me lo consigue usted. Yo dejo esto enseguida. En serio. No, no, no. Debes dejarlo hoy mismo, hoy mismo. Y esperar a que yo tenga el trabajo para ti. Ay, sí. Me entrasando y loco. ¿Qué hago yo para conseguir la papa? No, hombre. Bueno, yo te podría dar algo de dinero, Rosita. No, 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 tampoco. Con dinero regalado. Y luego de desconocerse no pa' nada, ¿no? Muchas gracias. No seas tonta, Rosa. Sería como, como un préstamo. Si quieres, después me lo puedes pagar. Pero vete a este ambiente. Y mañana ya no regreses aquí. Mira, Ernesto, yo le prometo, de verdad, que en cuanto me tenga tu trabajo, yo dejo este. Tú antes, no, porque lo necesito mucho. De veras. Veo que pierdo mi tiempo contigo. Tengo que vivirme, Rosa. Sí, también depende, ¿verdad? Creo que no vale la pena seguir hablando contigo, Rosa. Aunque tienes la mente y el cuerpo limpio, no te importa seguir aquí y narte de porquería. Pero entonces no te pongas tantos moños. Hazle caso a cualquiera, cualquiera que se te acerque, aunque sea para faltarte respeto. Tú misma te lo estás buscando, Rosa. ¿Se molestó? Pues sí padece. No, creo que te metiste en un bolsillo, Ernesto, Rosa. ¡Tan de suerte, mi hija, tan de suerte! Es de lo mejorcito que viene para acá. No lo sé, si ya me di cuenta. Pero como la mayoría, hombre, quiere que uno haga lo que le da la gana, ¿te estuvo aconsejando cosas malas? No, hombre, no, al contrario. Me dijo que no debería estar aquí, que me vaya, que no vuelva, que este ambiente es malo. Lo conquistaste, mija, lo conquistaste. Mira, hombre, no diga tonterías. A lo mejor ahí está tu suerte y te saca de aquí y se casa contigo. Pues eso sí que no se va a poder. ¿Por qué no? Pues porque yo ya estoy casada. Ya Ricardo está abajo esperándote. Ya estoy lista. Aquí está mi teléfono de Valle de Bravo por si algo se ofrece. Sí, manténnos informadas de lo que pase. Mira que vamos a estar aquí con el Alba en un hilo, ¿eh? Ay, despreocúpate. Hasta pronto. Uy, suerte, Leonela. Gracias. ¿A qué acostumbra venir ella? Sí, Nana. Las dos veces que la he visto ha sido aquí, en este cruce. Aquí la vamos a esperar. Tiene que venir, Nana. La Virgen me tiene que ayudar. Tiene que venir. ¿Tú dos listas al bar? Dos horas, ¿y tú? Naranja, si bien no pude pegar ni un ojo. A eso de las siete me fui a buscar los chicos a venderlos. Ay, Rosa, mejor descansa. No. A las doce me acuesto y a las seis me levanto para ir a la cantina. ¿Insistes? Sí. Pues, ¿sabes qué? Que esta vez no le voy a hacer caso a la tequila, hija. ¿Sabes qué me dijo? Que me voy a sentar con los abusadores esos. ¿Y no viste el mitote que se armó? Híjole. Yo pensé que Zoraida le iba a hacer de tos cuando nos fuéramos. Ah, pues ya viste lo amable que se despidió. ¿Cómo me dijo, eh? Me dijo que no dejaras de ir, por favor. Oye, Tomasa, ¿te sintió llegar? No. Sí, yo creo que se quedó toda la noche con el ojo pelón y estaba rendida. La verdad es que me dio dolor despertarla. Pues mira, a la tequilera no le hagas caso. Porque como ella se la pasa siempre hasta atrás. No sabe ni lo que dice. Eso sí. Híjole, pues ojalá hoy no vaya a pasar lo mismo. Tanto el Coca-Cola aquello, linda. Oye, dime, ¿tú habías visto antes a ese muchacho que me defendió a Ernesto Rojas? ¿Lo conoces tú? Te noto cansado, hijo. Sí, es que no he dormido. ¿Tienes trabajo en el periódico? Sí, sí. No es por ti, pero nunca estás ausente. En la construcción de mi presente, soy de ti, pero poco me interesa. Que pretendas traerme de cabeza. Oye, mamá. ¿Qué crees tú que pase cuando uno piensa mucho en una mujer? Entonces hay peligro de haberse enamorado. Sí. Es eso. Aunque parezca mentira. Me he enamorado de Rosa. Rosa, salvaje. Soy yo. Rosa, salvaje. Tengo triste. Tengo triste. Tengo triste el corazón. Cada mañana. Pido a la Virgen. que él me ama. Que él me ame. Como lo amosa. Sálvate. Soy yo.